la pequeña canaleta por donde va a pasar el licenciado darío una huevona para ver el sudor ahí echate una miradita chino y nacho asómate habla me parece por dónde te vas a meter parte de la cara está cagado licenciado aquí estamos con la lotería del zulia señores miren la zulia para todo el mundo bueno licenciado estás quemando vídeo que no le puede dar todavía mira yo te voy a cantar una canción y bandarillo tírate un paso eso la bandarina tiene su paso y apalante para el éxito porque va a rayar el estribo exacto aguantate aguantate ahí y bandarillo coge este impulso aquí allá viene bandarillo señores allá viene el director de teatro mira la transmisión pegó ahí mira la transmisión el regla de arrastraron aquí ya está lo pailó de haciendo Ahorita, aquí la Cherokee y el RAN la van a arrastrar Aquí le ponemos piedrita Aquí la voy a sacar con el caucho Cuando te agarre la saque es muy peligroso Dale pata, dale pata ahí Con la suerte, con la suerte La lluvia de barro Miren la zanja señores Miren la profundidad de la zanja aquí Aquí viene el licenciado Darío Licenciado Darío, cuando veas este video te vas a morir Páñez, te quiero hacer un paso, aquí tengo esos estribos Tengo unos tornillos, ¿no? Ese soldado, mira, si sube por aquí por la piedrita Interesa la dirección Traten siempre darle pata con la dirección Próximo paso, cortar los estribos Con esmeril Aquí viene a la pared La va a tener que dar más madera Miren la dirección Miren, pa' ahí, pa' ahí Miren, si le metemos la piedra aquí Si le metemos la piedra aquí Miren que esa rueda, eh Miren, que esa rueda ahí Miren, cuándo le pasa ahí Que es buena 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 al rindar el rim vale ya están poniendo barricadas señores pero mal que traemos y ven y vienen con yo andar y yo está aprendiendo